hola a todos hoy vengo a hablarles del balón parado una herramienta que considero cada vez más importante en el fútbol de hoy en día y también en el fm sobre todo para esta última versión que cambió sustancialmente la forma de configurar el este tipo de jugadas para ello elegido como ejemplo el real madrid porque porque si bien tiene jugadores de gran calidad en todas sus líneas no es de sus puntos más fuertes sobre todo por dos aspectos el primero que no tiene tanta variedad en especialistas en el juego aéreo tiene buenos cabeceadores como rudiger alaba militao que bueno está lesionado por eso no lo he puesto pero no tiene una gran cantidad de cabeceadores que eso es algo necesario tanto para defender como para atacar y otro de los aspectos es que tampoco tiene variedad en jugadores que superen el metro 85 de altura si vemos en este 11 solamente son dos rudiger con un metro 90 bueno que para un metro 86 pero es el portero y bellinger los demás tan por abajo de esa altura entonces lo primero que yo hago cuando elijo un equipo bueno es venir a la parte de táctica ver los jugadores con lo que cuento y armar él la táctica entonces después para la hora de llegar a la jugada de balón parado lo que me hago es una vista como ven acá de balón parado en lo que aparte del nombre la posición bueno la nacionalidad y cosas que ya vienen predefinidas lo que me interesa es poner la altura la fuerza la colocación el cabeceo el alcance en salto bueno este es el alcance aéreo que es para los porteros centros y tirón libre me armo una vista con esos sitios por qué porque veo los aspectos importantes de lo que tiene el juego aéreo en el juego a ver a ver porque no es solamente los cabeceadores que si vemos aquí bueno bueno es rudiger que bueno en todos los aspectos al agua es bueno pero el salto en alcance el salto tiene un 12 tampoco es tan bueno entonces como decía no tiene grandes cabeceadores y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de atacar pero sobre todo a la hora de defender y le voy a pasar a explicar más adelante el porqué y otro aspecto los centro y tiro libre porque porque necesitamos para en ataque sea efectivo el balón parado esencialmente necesitamos buenos lanzadores que pongan la pelota en ventaja para los que atacan y después bueno obviamente tener buenos cabeceadores pero sin buenos lanzadores por más que tengamos buenos cabeceadores no vamos no van a ser tan efectiva la jugada entonces una vez que hago tomó nota de esto ahí sí me voy a la pestaña del balón parado entonces la primero que nos pide es estrategia defensiva y esto es lo que le decía por eso primero tomamos en cuenta lo lo de la pestaña de la visualización del balón parado el marcaje sonal al jugador o mixto al no tener yo por lo general no siempre me gusta mixto tener los jugadores más alto marcando los mejores cabeceadores marcando a los mejores cabeceadores del rival y después una parte en zona o si tienes muchos buenos jugadores en el juego aéreo marcaje individual en este caso lo que voy a poner marcaje sonal porque es porque prefiero cubrir bien lo que es la parte del centro del área con los jugadores y no sacar a los mejores cabeceadores que vayan con un hombre y poder dejar uno siempre pongo a los dos laterales en ambos palos por lo menos la forma que yo tengo de hacerlo y aquí es donde yo varío dependiendo lo que les decía la calidad en el juego aéreo de los equipos a mí por lo general siempre me gusta dejar dos jugadores al contratar o uno pero en este caso al no tener tan bueno jugadores en el juego aéreo o sea no 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 tener jugadores que que sean buenos en el juego aéreo yo mando a defender a todos porque porque no voy a estar pendiente de él del contraataque lo que quiero es que esa jugada termine y que no sea entonces prefiero tener defender con mucha gente y que se le sea más complicado al rival ganarme el balón entonces y ahora vamos a las jugadas a balón parado en ataque que sería de saque de esquina y centrando falta bueno aquí yo hago tres rutinas sobre todo para los saques de esquina pongo dos rutinas al primer palo y uno al central y ahora pasaré a mostrarles el primer palo siempre cuando atacó en los córner me da igual con los equipos que juegue si son si tengo un equipo de gran nivel medio o bajo pero mi defensa adelantado prefiero que jueguen siempre mano a mano alguna vez me van a hacer un gol de contra sí pero pero bueno me gusta jugarlo así entonces como les decía al primer palo lo pongo bueno siempre pongo el primero una de las rutinas para colgar hacia afuera porque porque creo que con un buen lanzador y el valor haciendo el efecto hacia afuera le da ventaja al atacante en cambio con el efecto hacia adentro le da más de ventaja al que defiende y al portero entonces vamos a poner la primera rutina que va a ser con el efecto hacia afuera los saque de esquina en este caso vamos a empezar por la parte defensiva de lo de lo cual yo lo hago de la siguiente manera pongo en los dos postes a los laterales de caso mente y cara baja y pongo al mis mejores cabeceadores en el primer palo y en el centro del área viniendo del primer paso por ejemplo bellingham que tiene un metro 86 lo pongo para marcar aquí el primer palo y los dos centrales tanto alaba como rudiger en el centro del área y termino con valverde y tonicross porque no tengo otros cubriendo la parte de atrás del área porque porque la mayoría de los córneros vienen aquí o vienen al primer par entonces bueno y al tener cara bajar que puede dar una mano formó aquí como un triángulo que bueno en el caso ya lo digo al no tener tantos especialistas y posiblemente goles de pelota parada me hagan pero bueno creo que es la mejor forma de poder neutralizarlo la mayoría de las veces y después ya tengo a modri un poquito más adelantado en el área a rodrigo y en el frontal del área lo dejó a vinicio que es una que rapidísimo entonces en el caso de que nosotros rechacemos la velocidad venicio te puede permitir igual crear una contra y rodrigo que no nos olvidemos que también es muy rápido entonces yo lo dejo así tanto para para defender de derecha y de vemos aquí de izquierda por la derecha también ya se configura eso es para defenderlo lo saque de esquina para las pelotas paradas más o menos hago la misma configuración lo único que voy a tener menos defensores porque voy a tener que por lo menos poner uno dos o tres por ahí modri rodrigo y vinicios en vez de estar aquí están formando la barrera pero bueno básicamente hago lo mismo y y en ataque bueno y ahora la parte en ataque yo lo configuro así como tengo la primera rutina configurada al primer palo pongo a mis tres mejores cabeceadores que en este caso son bellingham de bellingham rudiger y alaba que ataque en el primer palo pongo a uno en el segundo que es valverde y el resto lo tengo configurado para atacar desde afuera del área o adelantarse bueno en el caso de carabajal que lo puedo dejar atrás o adelantarse en el caso de que no me dejen jugadores el rival esa es una de las rutinas y tanto para derecha como para izquierda queda igual ahora vamos porque yo les dije creo 3 rutinas para para lo que es atacar entonces esa era con el primer palo con el efecto hacia afuera y esta va a ser con el primer palo con el efecto hacia adentro le pongo media que vayan intercalando y esta es la segunda rutina con el balón enviado al primer palo hacia adentro aquí lo que hago es poner a 1 2 3 4 jugadores para atacar el primer palo y a uno marcando el portero que fue de valverde y 3 esperando en el área lo más probable que este que vinicius está afuera se venga aquí pero lo que me interesa de esta jugada es este que cuando vayan a hacer van a tirar el córner al primer palo cerrado tenga 1 2 3 4 más uno que está marcando el portero y no lo va a dejar salir para atacar para atacar y la otra que vamos a crear central hacia afuera donde está la otra rutina en el segundo palo central hacia adentro al centro hacia afuera y también le pongo media aunque puedo ser más insistente con alguna y menos insistente con otra pero bueno ahora mismo no lo voy a configurar ya con el paso de de la temporada y tomando nota de cómo me está yendo en este en esta faceta del juego puedo intentar por ejemplo si me va bien o he hecho muchos goles tirando la pelota al primer palo hacia afuera le pongo más insistente si colgándolo al centro no me está yendo bien le pongo menos insistente y voy probando voy viendo las estadísticas y voy a ir cambiando bueno y esta es la tercera rutina que es al centro con el efecto hacia afuera de los cuales lo que quiero aquí es y dos centrales que son mis mejores cabeceador atacando por el centro vinicio lo tengo adelantado más tirando al segundo palo bellingham moviéndose por el primer palo y valverde molestando al portero marcando al portero entonces aquí ya tengo cinco jugadores de aéreo más tres esperando afuera del área tony cross rodrigo y modric para bajar afuera y el que lanzaría sería bien estas son las tres rutinas a ver les voy a mostrar lo que es como lo hago yo en los córner porque después no varía mucho lo que vaya a hacer en las faltas lo que más me interesa mostrarles es estas tres rutinas estas al centro al primer palo y al primer palo estas tres son las rutinas que me interesan primer palo hacia afuera primer palo hacia adentro y al centro hacia afuera bueno yo lo configuro así espero que que a alguien alguno le sirva en sus partidas o por lo menos que saque algo de lo que acabamos de ver y ya te y ya les digo es muy importante también entender o como yo lo hago esto está primero estos primeros datos porque ahí ya me da un una idea de lo que puedo esperar en el juego aéreo del equipo así que nada espero que le haya gustado igual y déjenme sus comentarios gracias